Benito Rivers fue ese pequeñito pelirrojo el cual siempre nos hizo pasar un momento ameno frente al televisor. Recordemos que este caso ya se alargó más de lo normal y está rodeado de muchas inconsistencias por parte de los que supuestamente nos cuidan y es que un audio ha salido a la luz con un elemento revelaría a quien fue responsable del triste final de nuestro querido Octavio Ocaña. Sin más que decir, empecemos con este video. Otra cosa que nos llama la atención es que ha salido a relucir un audio el cual podría ser clave para esclarecer este polémico caso en donde se puede escuchar como un supuesto policía relata lo sucedido el pasado 29 de octubre con el querido actor Octavio Ocaña quien interpretaba a Benito Rivers en la serie de Televisa Vecinos. En el audio se puede escuchar a un hombre que supuestamente llama a un policía de la delegación donde ocurrieron los hechos que terminaran con la partida del actor de Televisa. En la grabación que circula en redes sociales se puede escuchar lo que el policía cree que sucedió. El supuesto agente indica que para que el famoso se atreviera a entrar a esa zona tan peligrosa posiblemente se le pasó o era un cliente pesado y estaría buscando vicio en el lugar. El policía indica que al ingresar esa camioneta pasaría desapercibido en el lugar. Además el hombre indica que lo que pudo suceder es que Benito no traería para pagar en efectivo aunque traía un reloj de 150 mil pesos y una esclava de 40 mil pesos que era de puro oro. Traía un reloj de 150 mil baros güey y una esclava que valía como 40 mil güey de puro orejas. Por esto es evidente que los elementos policíacos se dieron su agosto con las pertenencias del actor ya que correspondían a una gran suma de dinero. Regresando al tema el elemento señala que probablemente las dos personas que iban con él serían en realidad vendedores quienes lo habrían acompañado para ir a sacar dinero a un cajero automático. ¿Y los güeyes que traía que cualquiera sus compras no la chile eran sus diners? El hombre continúa su historia indicando que ante el acercamiento de la policía estos acompañantes le indicarían a Octavio Caña no detenerse porque traían mercancía y por ello comenzaría la persecución. Y le subieron al díler o a dos monstruos para que fueran por la feria güey y cuando iban sobre la marcha dicen no te pares güey no te pares. La siguiente revelación podría ser la pieza clave para determinar y resolver el ya tan alargado caso pues posteriormente indicó que el policía que estaría apuntando a Benito una vez detenidos se le saldría el tiro y ahí fue cuando comenzó a salirse todo de control. Que no se quería parar lo bajaron y el poli que lo estaba amenazando güey se le salió el tiro porque la gorra no trae ningún hoyo güey entonces la han de haber puesto después porque no trae ningún hoyo. Sin embargo cabe destacar que no se puede apostar por la veracidad de estas declaraciones pues no se conoce la procedencia de los mismos o si las personas que hablan en ellos realmente son policías por otro lado las autoridades han señalado que serán investigados. También hay otra supuesta versión sobre un policía de bastante mal carácter que se habría alterado y accionado contra Octavio Caña para después al ponerse nervioso acomodarlo y ponerle el artefacto en su mano derecha. Aseguran que sus compañeros le tendrían miedo y es por ello que no han hablado sobre la situación. Hasta el momento surgen versiones y más versiones y quien no cambia para nada su versión es la autoridad. Pero cuéntanos cuál de las versiones para ti es la más creíble déjanoslo saber en los comentarios. La señora mamá del ya fallecido Istrión al parecer se encontraba un poco mal de salud lo que llevó a la preocupación de bastante gente que admiraba a su hijo pues les aterraba saber que luego de perder a tan valioso actor alguien más de su familia pudiera tener un destino similar. Es por ello que Ana Lucía comentó encontrarse en estos momentos bien pues no necesitaba tomar tratamientos para seguirse componiendo pues su hijo que está en el cielo le ha dado la fuerza, amor y apoyo que necesitaba y asimismo no desaprovechó el momento para pedir justicia por su hijo quien aún se cree que fue víctima de violencia policíaca ya que la dichosa versión que se dio a conocer sobre el fallecimiento de Ocaña ha sido descartada. Asimismo comentó que esta lucha no la hace solo por ella sino para que ninguna otra madre pase por alguna situación similar pues perder a un hijo es uno de los dolores más grandes que alguien puede llegar a sentir agregando que no descansarían hasta dar con los hechos reales además de no tomar en cuenta los malos comentarios que se les hacen llegar sino que solo toma en cuenta el dolor de una madre como ella. Reveló en un reportaje el cómo la hizo sentir dicha noticia la cual la dejó sintiéndose completamente devastada ya que se encontraba en otro estado en esos momentos lo que la hizo afrontar esta noticia de manera aún más dura pues el largo traslado que tuvieron que esperar para confirmar los hechos la hacían sufrir cada segundo pues tanto ella como su pareja se encontraban ubicados en Mérida, Yucatán cuando recibieron la llamada sobre que su hijo estaba muy mal parado. Posteriormente lo único que podía pensar la señora era que estaba internado en el hospital pero luego su esposo salió del salón en el que se encontraban para que ella no escuchase más sobre la llamada en donde el señor Pérez le cuestionó al otro lado de la conversación si su hijo estaba grave o se había fallecido a lo cual le respondieron con la cruda verdad. Es entonces que reingresa a la habitación y le comenta que por favor sea fuerte pues tenía algo grave para contarle en donde le dijo que su hijo ya no estaba más en este mundo comenzando así una guerra interior en su cuerpo la cual la hacía sentirse destrozada y como si alguien le desgarrara el alma. Esto obviamente aún a pesar de escuchar los terribles hechos causó en ella la negación ya que no aceptaba que su hijo ya no estuviese vivo sino que se aferraba a la idea sobre que solo se trataba de alguna clase de malentendido lo cual al final la llevó a no tener más remedio que ser fuerte y afrontar la realidad. Y tras todos estos sucesos la familia llegó a un común acuerdo donde buscarían justicia contra aquel responsable o cómplice en esta situación como lo es la presunta Leslie Monroy quien habría robado y filtrado videos que no le correspondían de ninguna manera. Cabe mencionar que el video sobre su supuesta detención es falso ya que la fiscalía ha aclarado que hasta el momento no hay ningún oficial detenido que haya estado presente en el incidente del actor sin embargo lo que sí sería completamente verdad es que esta mujer señalada ya ha sido llamada por la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México donde tendrá que brindar una declaración de los hechos y sus acciones fuera de lugar. Cabe destacar que la fiscalía hace poco ya habría entregado las pertenencias a la familia quienes han declarado que no falta nada además los mismos denotaron que la policía que infiltró los videos no estuvo presente en el accidente sino que ella solamente compartió el video de dominio público en su cuenta de Facebook no obstante esto no disminuye el enojo de los familiares pues desde el principio los elementos municipales realizaron malas maniobras en el manejo de la situación haciendo un mal trabajo. Por otra parte el periodista Gustavo Adolfo Infante criticó a Nerea Godínez la cual desde su punto de vista respondió de manera mal hecha a un vidente que aseguraba que las malas amistades de esta muchacha llevaron al trágico momento a Ocaña por lo que ella dijo que no creyeran toda esa porquería que sale por ahí pues solo buscan crear más escándalo de lo que debería. Pero el periodista ya mencionado comentó para decirle inapropiada la forma en la que la señorita sale a relucir pues aparecería solamente cubierta con una sábana y prácticamente sin alguna otra prenda respondiéndole que con todo respeto ella es libre de hacer lo que sea pero por favor si se encontraba hablando de un tema de manera seria es importante que se comporte pues salir aparentemente sin ropa no es lo mejor que se le puede ocurrir. Cuéntanos ¿Qué opinas sobre este caso tan enredado? haznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like ¿Qué opinas sobre este caso tan enredado? ¿Qué opinas sobre este caso tan enredado? ¿Qué opinas sobre este caso tan enredado? ¡Gracias! Gracias por ver el video